El deporte es una de las primeras actividades que los padres prefieren integrar de primero en el desarrollo y crecimiento de los hijos. Son actividades de movimiento y hay muchas opciones para elegir. Deportes con pelotas de diferentes tamaños, de carreras, de fuerza, de agilidad, entre otras. Muchos de los chicos que practican un deporte específico, con empeño y disciplina, lo convierten en una profesión sin importar la edad. Veamos a los deportistas que se hicieron famosos durante su infancia. Nadia Elena Komanesi, procedente de Rumania. Nació con un cuerpo elástico, de lo que sus padres se dieron cuenta muy pronto, por eso desde que su pequeña dio los primeros pasos, la inscribieron a clases de gimnasia. Los profesores no podían creer su rendimiento. A los 9 años, ya era participante de importantes torneos de gimnasia. Su primer éxito más reconocido lo tuvo en el año 1974, cuando contaba con 13 años. Participó en los Juegos Olímpicos en Montreal, ganando 3 medallas de oro y obteniendo como ningún otro gimnasta, un puntaje perfecto. Daisy Corey Nació en Perú. Desde que mencionó su primera palabra, mostró la agilidad mental que sus padres nunca imaginaron que desarrollaría tan rápido, convirtiéndose en una de las mejores jugadoras de ajedrez, junto con su hermano Jorge Corey. A principios del nuevo milenio, Daisy contaba con tan solo 7 años y participaba en campeonatos mundiales de ajedrez. Lionel Messi Lionel, desde muy pequeño, mostró un gusto muy especial por el balón. Las personas cercanas a él se dieron cuenta de que el chico era muy hábil, por lo menos más que sus compañeros, razón por la cual los padres hicieron todo lo posible para que el club del Barcelona lo viera jugar. Así fue y vieron todo el talento. Barcelona lo recibió y aparte le pagó un costoso tratamiento para condicionar el proceso de crecimiento de Lionel. A los 14 años ya era tan famoso como cualquier cantante o artista de talla mundial. Michael Jordan En el año 1973, tenía tan solo 10 años y era muy conocido en las canchas de su barrio, ubicado en Brooklyn, por su agilidad para encestar, robar la pelota y hacer jugadas y movimientos que solo salían de la cabeza de esta máquina de encestar. En uno de esos partidos, por casualidad, lo vio uno de los representantes de jugadores de baloncesto más importantes de Nueva York. Y quedó sin palabras. De inmediato, lo incursionó en el mundo donde Michael hizo su fama. Mauricio Valdivieso Fue un niño boliviano que, desde que nació, su padre lo vio como un prodigio del balón. Por eso, desde que aprendió a caminar, le enseñó a jugar fútbol. El chico con el pasar de los días, mostraba cada vez más agilidad. Al cumplir 12 años, su papá lo llevó a que demostrara su talento al club Aurora de Bolivia, quienes lo aceptaron sin pensarlo. Al año siguiente, ya estaba firmando grandes contratos. Iker Casillas Como la mayoría de futbolistas, empezó a mostrar su talento en las canchas de su colegio. Un día, cuando jugaba con sus compañeros, el profesor de Educación Física se sintió admirado de la destreza con la que Iker manejaba el balón, sobrepasando, sin dudarlo, a los otros estudiantes. El profesor lo llevó para que debutara, pues él sabía que iba a ser muy bien recibido. Conoció la fama en 1996, a la edad de 15 años, cuando firmó un jugoso contrato con la Liga de Campeones de España. Desde allí, su éxito no para.